Creo que hicimos un buen partido completo, metemos cinco goles, podemos marcar más, pero estamos muy satisfechos como empezamos año nuevo. Sabíamos que ganando hoy metemos un poquito de presión a nuestros rivales, ya que nos vean un poquito más arriba, y toca seguir, queda muchísima liga e intentar pensar en semana a semana. Todo lo que sean batir récords y las cosas van bien y seguimos ahí arriba, que es el objetivo, y ganando partidos son importantes. Lógicamente los récords valen si luego a final de temporada obtienes títulos. Estamos contentos, estamos en una buena dinámica y hay que seguir así. Para mí es un orgullo jugar en el Real Madrid, ser uno de los capitanes. Para mí ha sido fantástico ver que la gente gritaba mi nombre y aplaudiéndome. Para mí eso no tiene precio. Lo que puedo decir es agradecer a todos, los que han confiado en mí, principalmente mi familia. Y son 10 años, pero 10 años de mucha alegría.